La pelota se escapó, el coche lo atropelló Y un niño salió detrás de ella corriendo Si no, no llego a esquivármelo miriendo Yo iba tranquilo en mi coche buscando aparcamiento Pasaba al lado de un parque junto al ayuntamiento Algunos niños estaban jugando y yo en el coche buscando y buscando Pero algo se me cruzó y un leñazo sentí La pelota se escapó, el coche lo atropelló Y un niño salió detrás de ella corriendo Si no, no llego a esquivármelo miriendo La pelota se escapó, el coche lo atropelló Menos mal que solo ha sido la pelota Que podía haber sido tu como rota Si se te vuelve a escapar Ten cuidado por favor No me seas calamar Pides el alguien mayor Peludo susto llevé por esquivar a aquel arquimista Quise cambiar de carril y casi de tragos de cristal Y el pobre como de quien hizo esquivar Se metió a la cera a la terraza de un par Volaron mesas y sillas, tapas de café Y el niño dijo el misma vez Vaya la carne La pelota se escapó El coche lo atropelló Y un niño salió detrás de ella corriendo Si no, no llego a esquivármelo miriendo La pelota se escapó El coche lo atropelló Menos mal que solo ha sido la pelota Que podía haber sido un poco rota Si se te vuelve a escapar Ten cuidado por favor No me seas calamar Pides el alguien mayor La pelota se escapó El coche lo atropelló Y un niño salió detrás de ella corriendo Y después de que el arco se fue riendo La pelota se escapó El coche lo atropelló Menos mal que solo ha sido la pelota Que podía haber sido un poco rota Si se te vuelve a escapar Ten cuidado por favor No me seas calamar Pides el alguien mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!